PlayStation 5, por fin tenemos el diseño confirmado y un montón de juegos que anunciaron en su evento que acaba de ser el día de hoy. Sony nos reveló muchísimos detalles de la siguiente generación de PlayStation, el PlayStation 5. Más de 25 juegos que la mayoría se ven increíbles. Aparte anunciaron y nos enseñaron varios accesorios que van a ir a acompañar a la consola y por fin tenemos ya el diseño de la consola. Vamos a platicar de todos los detalles, todo lo que tienes que saber que anunció Sony en su evento de PlayStation el día de hoy. Vamos a empezar. Como siempre te comparto mis opiniones y las noticias más recientes aquí en TechSantos. Sony se la pasó la primera hora del evento enseñándonos todos los juegos, muchos de los cuales van a estar en lanzamiento, otros para el siguiente año, pero básicamente muchísimos juegos exclusivos de PlayStation que se ven increíbles. Y al final de eso nos presentaron ya el diseño, pero no los voy a hacer esperarse hasta el final del video. Vamos a hablar primero del diseño que tiene esta cosa. Aquí está cómo se ve el PlayStation 5, por fin. Todos esos renders, todos esos rumores estaban mal, completamente mal. Así es como se va a ver ya oficialmente. A mí en lo personal me encantó, me encantó, me encantó el diseño. Siento que se ve futurístico, tiene esas luces por arriba, se ve delgado en unas partes. Me encantó el color blanco, las curvas. Todo este diseño me gustó. El Xbox de Microsoft, la competencia, hizo un diseño un poquito más tradicional. Una torrecita completamente rectangular, un poquito minimalista. Pero al lado del PlayStation 5, tengo que decir que al menos en diseño, ya sé que no tiene mucho que ver, pero al menos en diseño me gustó más el PlayStation 5. Yo hace 5, 10 años cuando me imaginaba el PlayStation 5 que saliera, cómo se iba a ver, algo futurística, algo para el 2020. Me imaginaba algo así, súper minimalista, curvas, blanco, con acentos de luces azul, que es el color de PlayStation. Me gustó muchísimo el diseño de la consola, pero me encantaría saber qué piensan ustedes. Déjenme un comentario abajo y me aseguraré de entrar a la conversación. Y luego, aún más interesante, nos mostraron esta imagen señalándonos que hay dos versiones del PlayStation 5 o que van a vender dos versiones cuando salga esto a finales de año. El PlayStation 5 normal y el PlayStation 5 Digital Edition. Se ven bastante similares, excepto por la pancita que tiene donde van los discos ópticos, que claro que no lo tenemos en la versión digital. No sabemos cómo van a estar los precios. Va a estar interesante esto porque no anunciaron precios, pero no sé si va a estar más barato la versión digital o si van a tener el mismo precio. Pero si tienen el mismo precio, yo esperaría que la versión digital tenga más memoria para poder almacenar más juegos. O va a estar más barato la versión digital y ya compras todos tus juegos digitales, igual le pones una memoria externa o ves qué haces. Pero tenemos estas dos opciones. Todavía no tenemos fecha confirmada y como dije, ni precios confirmados. En cuanto a fechas, se espera en otoño 2020, pero eso puede ser hasta noviembre o incluso diciembre. Yo lo esperaría antes del Black Friday en Estados Unidos, que es a mediados de noviembre. Entonces, octubre, noviembre yo vería el lanzamiento del PlayStation 5. Un aproximado, todavía no hay nada confirmado. Y en cuanto al precio, se estaba especulando algo entre 400 o 500 dólares, quizá 450 dólares. Pero nada más tener en mente que probablemente va a costar 400 o 500 dólares esta cosa y va a venir con ese control, que ya lo habíamos visto. Pero por cierto, también me encanta el diseño del control. Un poquito más grande, se parece un poquito más al del Xbox. Siento que va a estar más cómodo en las manos por estar un poquito más gordito, un poquito más grande. Y esos acentos de las luces y el juego de colores con blanco y negro. Me encantó también el diseño del control. Y después de enseñarnos el diseño de la consola, nos presentaron, anunciaron y nos enseñaron un montón de accesorios, de los cuales también estoy bien emocionado. Son todos estos que están aquí. Como pueden ver, tenemos unos audífonos, un control para medios, una base de carga para controles y la cámara. Vamos a empezar con esa cámara, que simplemente la llamaron en el video HD Camera. Tiene dos lentes de 1080p, seguramente para reemplazar el del PlayStation 4. Probablemente para streamers casuales, que puedas streamar directamente a Twitch. Y enseñar lo que estás jugando en el PlayStation 5 con esta cámara que va a estar integrada al PlayStation 5. Va a ser una compra aparte, no creo que venga incluido, pero está padre el accesorio. Después tenemos estos audífonos bien interesantes, que les llamaron Pulse 3D Wireless Headset. Me gustó el diseño también, a la par con la consola y el control. Esos tonos cromáticos negro y blanco. Y supuestamente van a dar 3D audio perfecto. Y aparte tiene dos micrófonos con cancelación de ruido. No parece que tiene micrófono porque no tenemos el típico microfonito saliendo, pero efectivamente tiene dos micrófonos de cancelación de ruido. Y Sony ha estado empujando muchísimo con el PlayStation 5 su tecnología de 3D audio, ¿no? Que escuchas un balazo por acá y por acá y te puede dar toda la vuelta a la cabeza. Y probablemente están introduciendo este accesorio que puedes comprar al lado del PlayStation 5 para la mejor experiencia en cuanto a audio 3D. Y después tenemos lo que llaman el Media Remote. Probablemente este accesorio va a ser para poder controlar y ver Netflix o ver Hulu o ver Prime o lo que sea que hagas, HBO Max. Ya tenemos muchísimos servicios, pero también puedes ver YouTube, la consola, poner música de Spotify. Y es más fácil con este control para tenerlo en el cuarto de tele con tu familia sin que tengas que utilizar el control del PlayStation. Bien interesante, minimalista el diseño con la misma dualidad de colores. Lo único interesante aquí es que tiene esos cuatro botones que como que no tienen nada ahorita. Quiero pensar yo que ahí le van a poner tipo Netflix y ahí le van a poner tipo Hulu y varios servicios que pagan por estar en esos botoncitos del control. Muy interesante o quizás se queden blancos. No sabemos bien qué está pasando con esos botones. El otro detalle interesante es que tiene un micrófono. Entonces va a tener comandos de voz también. Le vas a poder decir probablemente PlayStation 5 abre Netflix y se va a abrir. Y por último en cuanto a accesorios, tenemos esta base de carga para cargar dos controles. Dual Sense Charging Station. Me encanta que también están sacando este accesorio para no tener que estar tú cargando el control. No acabas de jugar y en vez de que se te olvida conectarlo, simplemente lo pones en su stand como varios stands que tenemos para el PlayStation 4 y funciona y se carga y mantiene tu control siempre con batería. Que por cierto el control tiene USB-C y me encanta que ya estamos cambiando todo el mundo a USB-C. Y eso es todo en cuanto a los accesorios. Aquí están todos otra vez. No tenemos precios aún de estos accesorios, pero probablemente es más o menos lo que te esperas. De seguro el control va a costar como unos 60 dólares. De seguro la carga esta también va a costar por ahí de los 50, 60 dólares. Bien interesante todos los accesorios y me encantó que ya no los mostró Sony en este evento. Eso fue todo el hardware que nos mostraron en el evento. Ahora sí vamos a hablar de todos los juegos que fue el enfoque del evento. Empezaron con Grand Theft Auto V. Sí, Grand Theft Auto V que creo que salió al mercado hace como 6 o 7 años. Pero van a ser una versión Expanded and Enhanced. ¿Qué significa eso? Mejorado y expandido. Quizá el mapa más grande con nuevas funcionalidades. Le están sacando mucho jugo a Grand Theft Auto V. Pero es un juego súper exitoso. Y aparte si ya tienes el juego ahorita, creo que te van a dar dinero cada mes de que a que salga este juego mejorado. Para el PlayStation 5 probablemente también mejores gráficas y demás 2021. Después tuvimos Spider-Man Miles Morales. Creo que este fue el que más me emocionó. Soy fanático de Spider-Man y aún no he jugado el juego de PlayStation 4 de Spider-Man. Pero sé que está increíble y queda pendiente. Vayan a seguirme por allá en Twitch, diagonal, TechSantos. Ahí es donde hago todo el gaming. Pero este juego viene a finales del año 2020 y se ve increíble. Emocionadísimo por Spider-Man que también es exclusivo de PlayStation 4. También anunciaron Gran Turismo 7. Emocionado. No nos dieron fecha también, pero las gráficas se ven increíbles. En la mayoría de estos juegos las gráficas se ven impresionantes. Después tuvimos el juego Ratchet en Clank Rift Apart. Que tampoco nos dieron fecha, pero se ve muy, muy padre. Pasas por diferentes dimensiones. Y aquí es donde yo creo que utiliza más el poder gráfico que tiene el PlayStation 5. Y ese disco de estado sólido para cargar súper rápido los múltiples mundos paralelos mientras se está navegando. Está bien interesante. Después tuvimos un juego que se llama Project Athena. Que también se veía súper interesante. No nos dieron fecha. Después un juego que se llamaba Stray. Donde aparentemente eres un gato en una ciudad. Se veía bien padre. Y ese sí anunciaron que viene 2021. Después otro juego que se llama Returnal. También con unas gráficas impresionantes. Después tuvimos Sackboy A Big Adventure. Ya conocemos a este monito. También es exclusivo de Sony. Después tuvimos Destruction All Stars. Que también se ve bastante padre. Algo como el Fusion Frenzy. No sé si se acuerdan de ese juego. Pero a mí me encantaba el Fusion Frenzy. Se ve algo así parecido con carros chocando y en caricatura. Se ve bastante divertido. Después tuvimos uno que se llama Kena Bridge of Spirits. Que tiene un arte hermoso. Me encantó cómo se ve este juego. Y esta productora hace juegos muy, muy, muy padres. Después tuvimos uno bastante extraño. Que básicamente parecía una caricatura de anime. Se llama Goodbye Volcano High. No entendí bien qué es este juego. Pero viene en el 2021. Después tuvimos Oddworld Soulstorm. Que se ve muy padre. También Ghostwire Tokyo. Que también se ve demasiado padre. Jet The Far Shore. Muchísimos juegos que anunciaron, como dije, más de 25 juegos. Después nos enseñaron algo de Godfall. Que viene en el 2020 y en el 2021 también anunciaron Solar Ash. Todos estos, las gráficas. Nos dejaron saber al principio de la presentación que todas las imágenes fueron renderizadas en un PlayStation 5. Y tenemos gameplay actual de todos estos juegos que se ven increíbles. Anunciaron Hitman 3, que es el último de la trilogía. También se ve increíble. Ese para enero 2021. Tenemos Astros Playroom. Que es más ese tipo de estilo de juegos para la familia. Que también se ve padre. Después uno que se llama Little Devil Inside. Sé que me estoy yendo bastante rápido con los juegos. Pero son muchos y no quiero que dure mucho el juego. Si a alguno les interesa mucho, abajo en la descripción voy a dejar la lista de todos los nombres. Para que vayan a ver los trailers. Están bien padre el gameplay que presentaron. Después tenemos NBA 2K21. Las gráficas aquí del básquetbol y el sudor. No, se ve impresionante. Después un juego que también se ve como para niños. Que se llama Bug Snacks. Después tenemos un remake de Demon's Soul. Que se ve bastante interesante. Y el que sigue fue Deathloop de Bethesda. Bethesda fue los que hicieron Fallout. Me encanta esa productora que hace videojuegos. Y este de Deathloop se veía bien, bien interesante. Bien padre. Les recomiendo mucho que vayan a ver este gameplay. Está impresionante. Las gráficas. Y me gusta que dicen maldiciones. Y otras cosas en el trailer. Está demasiado divertido. Ese juego de Deathloop me interesó muchísimo. Y después para los fans de Resident Evil. Anunciaron Resident Evil 8. Que se llama Village. También se ve muy, muy padre y muy aterrador. Y por último tenemos un juego de Capcom. Que se llama Pragmata. Que es como este astronauta con una niñita. Y están volando en el espacio. Se ve impresionante la calidad. Y se ve bastante divertido el juego. Vamos a ver de qué se trata eso. Pero ese viene hasta el 2022. No sé por qué no lo anunciaron desde ahorita. Si faltan dos años prácticamente. Pero se ve muy interesante. Y después de eso Horizon Forbidden West. Que es como Horizon Zero Dawn 2. La nueva versión del juego. Que se ve bien, bien padre. También las gráficas aquí se ven impresionantes. Pero no nos dieron fecha para este juego aún. Y eso es todo. Eso es todo lo que nos presentó Sony. Como dije, si se quieren clavar. Les recomiendo que vayan a ver el gameplay de los juegos que les interesaron. Abajo en la descripción van a estar todos los nombres. Y algunas ligas que les dejo del evento. Pero me encantaría saber qué pensaron ustedes. Les gustó el diseño ya por fin. Que lo vimos de la consola. Los accesorios y todos estos juegos. A mí en lo personal me tiene bien emocionado el de Spider-Man. Me tiene bien emocionado el de Basket. De la NBA de 2K. Que se ve bien padre. Ese de Deathloop de Bethesda se ve muy bueno. Hay muchísimos que se ven muy, 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 muy padres. Y aparte el diseño de la consola. A mí en lo personal me encantó. Era el diseño futurista que estaba esperando. Y Sony no decepcionó con este evento. Me la pasé muy bien en el evento. Estaba emocionado, gritando. Espero les haya servido este resumen. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó, por favor déjame un like. Y considera suscribirte. Y prender la campanita de notificaciones. Para que YouTube te avise cuando suba videos nuevos. Yo soy Adrián Santos. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que sigas teniendo un excelente día. Y nos vemos en el siguiente episodio. Peace. 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 Gracias.